Música Aporte del municipio al hospital San José para equipamiento del área de kinesiología Esto decía al respecto la intendente Estela Clérisi y el director del hospital Gonzalo Rodríguez Música Y sobre todo destacar lo que es el trabajo conjunto de toda la comunidad de Cañada de Gómez de los distintos efectores del sector público del sector privado no solo para afrontar la pandemia, digamos para organizar los recursos, para dar respuesta a nivel regional también, este es un hospital que da respuesta a nivel regional sino también para seguir pensando en el resto, la gente se sigue enfermando necesita otro tipo de atención, no solo lo que tiene que ver con la pandemia Y bueno, destacar que es eso, en conjunto con aportes del sector privado con aportes del gobierno provincial, con aportes del municipio con un gran esfuerzo por parte de lo que son los profesionales los distintos equipos que trabajan para que este hospital dé una muy buena atención todo lo que tiene que ver con la comisión, con el consejo de administración porque bueno, todo se hace en forma conjunta y la verdad con muchísimo criterio cuidando el peso, cuidando de atender las distintas emergencias pero también tratando siempre de jerarquizar este hospital que realmente vamos a seguir luchando para que tenga cada día más cargos para que tenga, digamos, todo lo que tiene que tener para ser nuestro querido hospital con todo el fortalecimiento y con todos los aportes que corresponden Estamos empezando la mudanza de la parte de la dirección estamos trayendo todo lo que teníamos en otras áreas esto nos permite, como hablábamos en otras oportunidades que el personal administrativo del hospital ingrese por un sector en el cual no va a tener contacto con los pacientes sobre todo en este marco de la pandemia y nos permite seguir ampliándonos, obviamente, no solo hacia adentro y extra muros para el hospital quedó no solo la dirección, sino el área de capacitación y el vacunatorio nuevo que ya está funcionando como han visto las notas que estamos haciendo hacia toda la población También hizo referencia al aporte del municipio Sergio Eandy integrante del Consejo de Administración del Hospital Sí, bueno, ante todo, muy agradecido a Estela por el aporte importantísimo que hizo hacia el servicio de quinesiología Gracias a ese aporte hoy podemos contar con un ultrasonido moderno Otro aparato de electroestimulación con TENS que es electroanalgesia que son dos aparatos fundamentales para la gran atención y la gran demanda que tenemos hoy de pacientes no solo de Cañada de Gómez, sino de toda la región atendemos toda la región con esto podemos dar cobertura y poder agrandar el servicio con el equipamiento y brindar una mejor atención hacia todos El ultrasonido es un aparato de última generación si bien un aparato que tiene múltiples funciones hacía rato que estaba roto el ultrasonido que teníamos y el quinesiólogo que teníamos tenía que traer su aparato Gracias a Dios hoy, con esta adquisición podemos suplir eso y brindar, bueno, todo lo mejor que hay La electroanalgesia es un aparato que no teníamos que hacía mucho tiempo que se venía pidiendo y que, bueno, gracias a Estela nuevamente van a estar satisfechos los pacientes que si, pues yo creo que no tengo